Hola amigos y amiguitas de la otra cara de fútbol, pero bueno, la verdad que decepcionado con lo que le pasó al conjunto de Pumas. A mí me parece que lo robaron Carlito una vez más porque hubo un penal, una situación que le tenían que haber expulsado a un jugador del conjunto ecuatoriano y no lo hicieron. Pero bueno, la verdad que no sé por qué a los equipos de México no les va mejor la Copa Libertadores de América. Uno pensaba que iba a pasar porque independiente del Bayern es un equipo famoso. No, está bien Carlito, eliminó a Rive pero no es tan importante. No sé, la verdad que buscaba una explicación porque México no puede ser grande en Sudamérica. Pero bueno, se viene la Copa esta centenario. ¿Y cuáles son mis candidatos para ganarla, Carlito? Uno es Argentina porque tiene a Messi porque tiene que tratar de ganarla de una vez por todas con esa generación dorada que no puede lograr nada a nivel de selección mayor, ¿no? Un subcampeonato del mundo que muchos de ustedes lo quisieran tener pero no fue campeón. Un subcampeonato en la Copa América que muchos lo quisieran tener como ustedes pero no fue campeón. Ganó la medalla de oro a los Juegos Olímpicos pero es hora de ganar algo. Y lo otro es México. México tiene la obligación aquí que es casi local o más local que Estados Unidos de lograr esta Copa. Finalmente recordamos que hubo dos finales, ninguna la ganó. Así que también pecho frío como Argentina. Así que veremos qué es lo que dice. Sigan participando. Bye. Bye.